Muy buenas a todos, soy Price115 comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo el día de hoy en el que se han filtrado unos posibles trofeos para el mapa Mob of the Dead del DLC 2 Uprising que tendréis los de Xbox el martes de la semana que viene y los de Play habrá que esperar un poco más tarde. Bueno, pues estos trofeos a mi parecer tienen pinta de ser reales, pero lo extraño es que se han filtrado a partir de Play 3 y como ya he dicho eso un mes más tarde, así que podrían ser falsos, no descartéis esa posibilidad pero bueno, yo os explico estos trofeos como si fueran reales. El primer trofeo es Nadie escapa con vida, que es el easter egg del mapa, parece ser, porque es un trofeo de plata. Ejecuta el plan de escape, bueno el plan de escape es el avión con el que nos transportaremos posiblemente al puente de San Francisco, al Golden Gate y allí pues tendremos que seguir sobreviviendo, no es nada más por eso me extraña que el easter egg sea solamente eso. Luego después tenemos Alimenta a la Bestia, ya todos los demás trofeos son de bronce. Alimenta a la Bestia consiste en obtener el Retriever del Infierno. Bueno, esto se refiere a que como ya visteis en el tráiler podemos alimentar al perro ese, a la cabeza de fuego del perro ese que posiblemente sea Fluffy y que cuando le alimentemos con una cantidad determinada de zombies pues al final obtendremos esa especie de Tomahawk Boomerang que es capaz de traernos bonus y matar zombies. Luego después tenemos Haciendo de las Suyas, completa el ciclo tres veces. Entonces aquí tenemos que ver lo que es un ciclo, por este trofeo y por los demás ciclos un ciclo se supone que es ir desde, quizás posiblemente un ciclo sea algo relacionado con el purgatorio, no ir y volver del purgatorio, pero quizás un ciclo signifique, como yo estoy pensando, ir desde la prisión hasta el puente de San Francisco y volver tres veces. Y así obtendremos este trofeo. Ahora veremos los demás trofeos para saber por qué pienso esto. Luego después tenemos el trofeo Una gota de ácido, transforma un arma mediante un kit, ¿no? Una construcción. Ya sabemos que la escopeta se obtiene en la caja o en algún otro sitio, la escopeta, por decir, mágica del mapa, pero Treyarch dijo que este arma no se mejoraría con el Pack-a-Punch, como las armas normales, sino que habría que hacerlo de otra forma. Así que sería como medio arma, medio construcción, porque su versión mejorada es una construcción. Además lo de Una gota de ácido también nos indica que este arma, porque, bueno, ya sabéis la función del arma mejorada, que dispara con una Centex de ácido y luego explota. Bloqueado completamente, Brutus completa su patrulla. Si aquí pone el nombre Brutus significa que solamente hay un guardián, un alcaide de estos. Y por tanto el zombie que veía arriba, tanto como el que veía abajo, es el mismo zombie Brutus. Lo que pasa es que posiblemente le vayamos como quitando la armadura poco a poco hasta que al final completa su patrulla. Es decir, lo matamos completamente. Luego una explosión de sabor, mata a 10 zombies a la vez con la nueva bebida. Ya sabéis que la nueva bebida es Electric Cherry, que lo que hace es que mientras recargamos salen rayos a nuestro alrededor que matan a todos los zombies. Luego después tenemos Progreso Paranormal, abre una puerta sin gastar puntos. Esto, por lo de Progreso Paranormal, pues está claro que se refiere al Purgatorio. Que en el Purgatorio, al igual que podemos activar ventajas, recargar ventajas, perks y demás, pues también podremos a lo mejor abrir puertas eléctricas, que se hablan mediante electricidad o lo que sea. Luego vamos a saltarnos un trofeo y vamos a pasar a Atrapados a tiempo. Usa y mejora todas las trampas antes de la ronda 10. Esto es una novedad del mapa, que se puedan mejorar las trampas. De momento hemos visto solamente dos trampas, a lo mejor hay más, a lo mejor tienen su versión mejorada, que haga más efecto o algo. No lo sé, pero hay que usar y mejorar todas las trampas antes de la ronda 10 para obtener este trofeo. Y ahora pasamos a los dos últimos trofeos. Puente del Golden Gate. Sobrevive una ronda entera en el Golden Gate, en la ronda 15 o más. Y Pop Goes the Weasel, que hace referencia a una canción de niños, no sé, miradla por YouTube porque no la voy a cantar, rompe el ciclo. Entonces, como ya sabemos, cuando vamos, posiblemente cuando vamos de la avioneta hasta el puente de San Francisco, allí podemos o sobrevivir o sobrevivir y luego después posiblemente volver de nuevo a la prisión o a lo mejor también podemos romper el ciclo. ¿Cómo se rompe ese ciclo para volver a la prisión? Pues ya se vio en el trailer detrás del zombie ese de Brutus, se vio detrás del puente de San Francisco y a la derecha se veía la silla eléctrica esta. Entonces posiblemente para romper el ciclo pues tengamos simplemente que suicidarnos aquí y así nos darán el trofeo. Es decir, cuando lleguemos al puente de San Francisco podemos o romper el ciclo suicidándonos o sobrevivir en el Golden Gate durante cierta cantidad de rondas y luego posiblemente volver a la prisión. Y nada más, como ya os he dicho, estos trofeos a lo mejor son falsos. Habrá que esperar a ver hasta el martes o a lo mejor un poco antes. Y nada más chicos, mañana os traeré el capítulo 3 de la historia zombie si me es posible porque hoy he estado un poco ocupado y mañana a lo mejor también. Y también os traeré algunas noticias sobre el canal y demás que a lo mejor os interesan. Un saludo, like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.